Por aquí no hemos ido Que por aquí es donde estoy escuchando a tío gritar Oh no Que me queda atascado o algo en el barro Coño Estoy escuchando pasos WTF Que de vez en cuando se atasca tío No pasa nada Dale Puta palanca Algo ha pasado Con eso levantan las trampillas, las flechas Estoy escuchando Cuidado por lo otro lado Se está moviendo todo Se mueve Lo escucho por aquí De aquí Que se mueve Ahí los pinchos Tendré tiempo o me van a matar No, por aquí no he venido ¿No ves que se acaban de quitar los pinchos? Mira que a pinchos He preparado el barro Tendré palanca Tendré palanca Espera, espera que estoy escuchando WTF Tendré palanca Somos el suelo temporal Cuanto tiempo Uno, dos Ahora sí que me dejo correr para pasar estas cosas Vale Bueno, no sé si estoy yendo ya más rápido, ¿sí no? Ahora de repente como que corro más. Dale, a la palanca. Ay, 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 ay. ¿Ves? Y ahora vuelve a ir lento, tío. ¿Por qué no puedes ir corriendo a todo? Algo malo va a pasar. No me deja tocarlo. ¿Por qué no he perdido la mano? Porque ya la había activado y me he salido. Me he salido por donde no tenía que salir. Oh, Dios, oh, Dios. No, ya, tío. No me asustas. Si solo gritan, está bien. La movida es cuando empiezan a escucharse los pasos. Que no te maten, por Dios. No. Me han dado un susto, es decir... So... ¿Qué? ¿Alguien ahí? WTF? ¿Eso lo ha dicho él? No, no lo ha dicho nadie, o sea, ese plan está... ¿Alguien ahí? Significa que hay alguien ahí. Es que además se mueve la cámara sola, tío Es en plan, te voy a matar y no curar Muerto Estoy escuchando ahí un elefante ¿O qué es eso, tío? ¿Un elefante en las alcantarillas? Nada más, ya salgo ahí Ok, ok, no pasa nada, ya está A ver, se vuelve a lanzar ¿O no? No, no La pasada es que si tiene que lanzar, no se lanza Ya ves Y el idiota se lleva tirando todo el juego al vacío ¿Y hacia arriba? Ah, vale, tío No, no Eh, sigue para adelante, a ver qué pasa No, no hay nada, creo ¿O nos empujaron? No, doy toda la vuelta y no salgo a ningún lado Debe ser por aquí Venga Otra vez donde no queríamos estar Vamos bajando ¿Oís algo? música tenebrosa, mis pasos y algo raro que no sabría decir son pinchos no, 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 no lo escucho voy a luz mucha luz no te mata aunque ¿Qué? 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 Se ha puesto todo en silencio? ¿Por qué no puedo solucionar ahora? Te lo te iba a decir, ¿no? Sí, se supone que puedo tener la luz. El caso es que tienes que seguir la luz. A lo mejor es que eres un espíritu, como supuestamente decía antes. Eres el alma. All of this started with the arrival of the body of a certain woman in the mortuary. In this time, angels, comforters, worked over the treatment of people. That is how it was in the old days. It's almost forgotten. And the only reminder of this time is the statues. The spirits of the angels fell every day. Every time people came worse and worse. When that woman arrived, the tired angels lost their trust in the people. And left the mortuary. The woman's body didn't awaken. Even after the cleansing bath, it fell apart. And then turned into a rotten mass with broken blood. And then turned into a black bones. No! 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 Oh, quería pasar por un palo. No pasa nada. No, pues no. No puedo pasar. No puedo pasar. What the fuck? Hola. Había otro camino para arriba. ¿Sí? No, estoy escuchando. ¡Qué susto ver a la... ¡Qué susto ver a la... ¡Ah! Voy a morir por un palancazo, tío. A ver si me hagas a ver otra vez. Vale, no. Lo que haya hecho, ya lo he hecho. Tengo que ir para arriba. De abajo no hay nada. ¿Volver atrás y dormir? Sí. Para arriba. Esta mujer no es bien conocida. Ella representó todas las peoras cosas que la gente puede ser. Greed. Vanidad. Cruelte. Adultería. Sacrilegio. Pero esta lista no es suficiente para despertar los muertos. Para despertar los muertos es necesario matar a miles de personas inocentes con sus propias manos. Y entre estas miles de personas, también tienen que ser hijos. Para andar con los muertos. No. Tu te interno apagas para morir. No me hagas. Ah. En serio, chico, qué pateada. Me estoy metiendo aquí. O sea, voy a tener que cortar el video, sí o sí. De hecho, no sé si se ha dejado de grabar. Otro fantástico. Otro fantástico. Otro fantástico. Voy a ir por aquí a la derecha. No lo sé. Vale. ¿Qué es eso? No. He acertado la presa. No lo ves. ¿Es una persona? No. ¿Cuántos horas no puedo? No lo sé. Unos diez minutos. Quiero centavo. ¿Menos? Se ha puesto el modo de energía, llevamos ahí a dos minutos, hace un minuto. ¿Memoria? Solo puede servir, por favor. 15 segundos. Bueno, pues lo subiremos sin caras. Bueno, pues encender la luz, y así puedo también cubrir. Tranquilamente. Vale. Espera, espera. Que como esté bebiendo y me salga un tío de cara, voy a escupir delante de la pantalla. ¿Pinchos? ¿Han salido pinchos ahora? ¿Son cosa mía? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz, tío! Ese tiene un abrupto, ¿sabes? Me comí ese tiene un abrupto. Tío, estaba en la luz, porque he muerto. ¿Sabes qué? Me parece que lo has liberado tú. ¿Qué va? Cuando has pulsado la palanca se han puesto al lado de la mujer. Vale. Sale la pava. Luz. Vale, ya ha muerto. Tío, me está metiendo una paliza. O sea, ¿se escucha como me metió una paliza? Me flipas. Vale. Pues entonces para la izquierda. Vale. ¡Coño! ¡Uy! Y muero... ¡Me lanzo! ¡Coño, que la tengo detrás aún! La estoy escuchando. ¡Mira! ¿Pero qué hace la loca? What the fuck? Qué miedo tú. ¿Qué hago? ¿Voy hacia ella directamente? No, tío. Espera, te voy a dejar que se acerque. Y ahora, cuando esté cerca, le hago la 7-14 por aquí. Tío, la escucho muy cerca. Tío, música heavy. ¿Por qué música heavy? ¿Por qué música heavy? ¿Por qué música heavy, tío? No, en serio. No lo sé, nos voy a girar algo y probarlo. ¿Qué? Ah, se ha cerrado. Pfff... Este ha tocado el tío. Igual que yo. No todos los espacios son peligrosos como ella. Pero es mejor que no se acerque. Ellos se acerquen fácilmente, y son rápidos para luchar. Las vidas son llenas de gracia y lloros para la luz. Pero entre ellas, son peligrosos y incluso buenos espacios. Los espacios son muy fuertes. Ellos dicen que serán tomados al cielo. Joder, mierda. Yo creo que estoy diciendo que ese perro es bueno, y no me va a comer. Eh... ¿Dónde está el perro? WTF, el perro. Ábrete. ¿Para qué es esto? No, no me dejes muerme. ¿Para qué es eso? Perro. Perrito. Perro bueno. Pea, pea, pea. Luz. Perro bueno. Uy, por ahí sale el perro seguro. No puedo agacharme. Es mejor que no. ¿Te parece mala idea meterme por ahí? Pues... me toca ir por lo oscuro. Por la caída. Ostras, son moscas, tío. No sé por ahí es por dónde vengo. No... Que si... ¿Cómo te podes perder tanto los mapas? ¿Para dónde te mamás, básicamente? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que dice? ¿Está en el día? y nunca ha sido más peor que lo que es ahora. La autoridad desapareció cuando los ángeles quedaron. Después de ellos, el morterio fue guardado por sus seguidores. Pero también no podían quedar mucho. Ellos deslizaron cuando una lluvia mundial struck la tierra. Los eventos de tierra han creado este caos. Por algún tiempo, nadie había encontrado el barco. Estaban deslizados contra las rocas. Estaban ganados por los habitantes del Hull, que hunten en el camino aquí debido a la hambre. Después de un poco tiempo, los hombres conocidos, que se llamaban los inmortales, llegaron a este mundo. Ellos deslizaron los survivors, y el morterio se convirtió una colonia. Ellos continuaron el trabajo de los ángeles, comforters, pero al contrario. Los ángeles fueron, por la tortura y la humildad, convertidos en los ángeles, y la sangre deslizada fue sentada a la tierra. Para este objetivo, las prisiones se construyeron por las manos de los ángeles. Cada uno de ellos se llamó Hell. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Estás cerrado? Si. Oh dios. Oh dios. Oh dios. Oh dios. Oh dios. Que son las cosas. Gusanitos. 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 Por si no fuera poco. Bueno, menos mal que estamos cerrados. También te lo digo. Si. Por si no fuera poco. Si. Por si no fuera poco. Por si no fuera poco. Si. La cadena. Que susto me da. Que susto me da. Cállate. Bueno. Pero. Me ha dejado morirme. Hola. Perro bueno. Ah no vale. Suena demasiado. La explosión de mi carro fue escuchada en las prisiones. Los inmortales lo consideraron como un peligro de escape posible de estas malas. Y comenzaron la liquidación de los más fuertes y más peligrosos prisiones. Algunos fueron suficientes para morir rápidamente. Pero algunos fueron suficientes para morir. No. 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 ¿Qué ha pasado? Estaba tan tranquilo que no estaba ni dispostada a de ser. Vale. Si dejó una... ...moniceleradora de esas. Muy bien. Mira, esto era del principio. Ah, estamos encerrados. Caralla. Espera, ¿se supone que eso hemos redivido todo lo que supuestamente le ha pasado? What? Ya no se os pasa el juego. No entiendo nada. Tirala, ¡助ato lafan Як hexa. No entiendo nada. ¡No entiendo nada! Besame la masa del surfero. Tú no WordPress e te sufriré uno. No entiendo nada. Yo te lo envíe en tanto... Tira el... Gracias por ver el video.